Soy del estado de Oaxaca, la empresa bien, bien, agradable, buena representación, calidad de servicio. A la vez sí, a la vez no, pero todo tiene un riesgo en la vida y hay que arriesgarse. Todo bien, toda buena representación, buen servicio. 100% satisfecho. Contento, gracias a Dios por tener el privilegio de conseguir la residencia. Te lo recomiendo, es un servicio de calidad, te lo digo por experiencia. Gracias.